Estamos muy contentos de habernos reunido hoy con la comunidad de Del Vizo para contarles que vamos a avanzar con la obra de este paseo de Del Vizo, un paseo que primero va a recuperar este espacio, esta manzana, este pulmón que tenía Del Vizo para toda la comunidad, que va a ser la plaza de Del Vizo, que también vamos a estar trabajando para hacer obra en la calle Independencia, vamos a hacer un estacionamiento gratuito, público, 24 horas, vamos a estar poniendo también un centro de monitoreo para el centro de Del Vizo, en definitiva una obra integral que hace mucho tiempo pedía nuestra comunidad en Del Vizo.